La decisión de la Presidenta Argentina, Cristina Fernández, de nacionalizar la empresa RedSol, que controla YPF, principal empresa de combustibles del país, motivó a la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda a pensar una decisión similar en Chile, relacionada con el agua y el cobre, en busca de proteger la soberanía económica del país y de paso del pueblo mapuche. Ante la crisis mundial económica y ante la crisis de los países en Latinoamérica, particularmente de Chile, nosotros creemos que no podemos seguir regalando lo que es nuestros recursos naturales. Cuando hay voluntad se puede. Si en Argentina se puede nacionalizar el petróleo, que es una riqueza para el pueblo argentino, ¿por qué no se puede nacionalizar en Chile el agua, que es un elemento vital y que es lo más problemático que hemos tenido en los últimos tiempos? Una solicitud que, según señaló Marileo, pasaría solo por la voluntad del Estado para concretarla, revirtiéndose una realidad que señala la propiedad del 81% de este recurso natural a la empresa española Endesa, representada en Chile por la familia Mate. Vamos a empezar una campaña muy fuerte a nivel nacional para que esto, digamos, si no en este o en los próximos gobiernos, el agua debe ser nacionalizado, porque es la responsabilidad del Estado de cuidar los recursos naturales. La convocatoria de comunidades, de dirigentes, los que están con serios problemas de agua en este momento, que le están trasladando el agua en camiones aljibes a las comunidades, creemos que ellos son los que tienen más conciencia de ir pensando de que el agua no puede ser vendida a los mapuches cuando nosotros somos dueños de nuestros recursos. Hoy día se están subsidiando y están ganando a costa de los mapuches las grandes empresas. Una realidad que los preocupa, más aún considerando que es el agua, según señalaron, la principal causa de la llegada a Chile de nuevas empresas transnacionales que piensan operar en el sur del país, construyendo termoeléctricas e interviniendo causas de importantes afluentes de agua, que ha sido el principal sustento de dichos territorios. Es por ello que exigen ser respetada a la ley indígena 19.253, que en su artículo 13 señala que por interés nacional, la tierra indígena no podrá ser enajenada ni agravada, acotando además el convenio 169, que señala que los recursos de agua deben ser nacionalizados como un patrimonio de los pueblos indígenas.